¿Sabías que el Torito de Pucará es más que un adorno? Esa es una pieza representativa de la región de Puno. Soy Sol Benavides, la artista invitada por Panetón de Onofre para pasar este tiempo juntos. ¡Comencemos! Acá tengo la cajita que les va a llegar a todos ustedes donde encontraremos pintura, pinceles y nuestro querido Torito de Pucará. A pintar se ha dicho. Para esto vamos a necesitar lo siguiente. Unos potecitos que tengamos en casa. Un pañuelito y los materiales que ya nos vino en nuestra cajita. Vamos a comenzar por los cachitos. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a pintar la lengua, el pecho que tienen estos adornos, el lomo y la colita. Ahora lo que vamos a hacer es, con el azul, el morado y el verde, vamos a crear combinaciones de colores que nos permitan darle un poco de vida a este Torito. Vamos a pintar uno de cada color. Ahora vamos a pintar uno de cada color. Ahora vamos a comenzar con esta parte, que es el tronco. El Torito ya va cobrando forma. Mientras vamos dejando que sequen las partes que hemos pintado, lo que vamos a hacer es pintar las flores. Ahora que nuestro Torito ya está casi terminado, vamos a dejar que nuestra creatividad vuele. Y listo, aquí está el Torito. Ya terminamos la segunda capa de pintura. Ahora le hemos agregado los detalles y los invito a compartir la magia de la Navidad peruana junto a Panetón Donofrio. También compartan los Toritos a través de las redes sociales.